El día de hoy nos encontramos en Edimburgo, Escocia, en Reino Unido. Estamos ahorita en uno de los cementerios más famosos y antiguos de esta bellísima y antigüísima ciudad. Se dice que es uno de los lugares con mayor actividad paranormal del mundo. Así es que de este lugar damos inicio a esta aventura. Edimburgo es una ciudad antigua en donde con cada paso que debemos se respira su historia. Adornado de sus bellas casas de piedra y su imponente castillo. Sin duda es una ciudad para cualquier tipo de visita, ya sea solo, en pareja o en familia. Eso sí, hay que prepararse para caminar y abrigarse bastante bien para disfrutar de estos paseos. Bueno y me encuentro en el Royal Mile, una de las calles más importantes de esta ciudad y a la que definitivamente no se puede faltar. Edimburgo es una de las ciudades con mayor cantidad de monumentos históricos a visitar en Reino Unido y prácticamente que todo el mundo. Es una ciudad llena de historia y es muy curioso porque esta gente tiene mucha tradición, muchas leyendas y se dice que es una de las ciudades con mayor cantidad de actividad paranormal alrededor de todo el mundo. Si no me equivoco está en un nivel 4 o 5 de actividad. Y si sos de las personas que ha escuchado que J.K. Rowling se inspiró en esta ciudad para la creación de su personaje Harry Potter, estás en lo correcto. Y es por eso que Edimburgo nos ofrece el tour dedicado a este personaje. Podremos visitar su museo, el Victoria Street y el café en que la autora se sentaba a escribir su obra maestra. Creo que acabo de ver lo más impresionante que he visto en toda mi vida. En la tienda que está a mi espalda tienen una carterita hecha de piel humana. Es la mano izquierda de uno de los criminales más conocidos de la historia de acá de Edimburgo. Y realmente es como un poco tétrico. Ok, uno de los puntos más importantes a visitar aquí en Edimburgo es la Catedral de San Gidos. Pero hay un punto muy interesante. Realmente no es una catedral. La catedral es la sede del obispo. Y en este caso acá no hay un obispo ya que no es parte de la iglesia católica. Tampoco es parte de la iglesia anglicana de Inglaterra, sino que es iglesia episcopaliana. Bueno, y fue precisamente en este lugar donde hubo una gran revolución. Ya que el monarca Charles I decidió cambiar el libro de oraciones para que le rezase directamente a él. Una de las ciudadanas de Edimburgo se percató del cambio y lanzó un taburete contra la cabeza del mismísimo cura. Y aquí comenzó una batalla en el interior de la Catedral de Edimburgo. Bueno, y en Escocia, a diferencia de muchos otros lugares del mundo, la iglesia paga sus impuestos así como todos sus ciudadanos. Esto ha provocado que muchas de ellas hayan tenido que cerrar sus puertas debido a que no tienen cómo mantenerlas. Y hoy en día son cafeterías, bares y tiendas. Bueno, y esta es una de las iglesias que ya no es iglesia. Ahora entiendo que es una cafetería. Afternoon tea, 7 daily. O sea, se sirve el té diario de 3 a 5 de la tarde. Bueno, primeramente quiero pedirles una disculpa porque no me he quitado los audífonos de encima. Les cuento que es que hace muchísimo, muchísimo frío. Estamos a 5 grados bajo cero en este momento y las ráfagas de viento son mortales. No sé si lleguen a escucharlo por el audio del micrófono. Me encuentro en el cementerio central, digamos, por decirlo así, de Edimburgo. Uno de los cementerios más antiguos que hay en esta ciudad, en este país. Y con la mayor cantidad de actividad paranormal reportada. Algo que me llama muchísimo la atención es que los cementerios por ley están abiertos 24 horas. Son parques de recreo donde puedes entrar. Si ven a mi espalda, las casas están justo con el cementerio. O sea, la ventana de tu habitación tiene la mejor vista que te puedas imaginar. Oye, Edimburgo es característico por estos callejóncitos. Así es que vamos a meternos para ir conociendo. Guardan muchos secretos. Hay muchos lugares ocultos, restaurantes, cafeterías y demás. Así es que, bueno, es una de las recomendaciones que nos han hecho. Y vamos a recorrer a ver qué nos podemos encontrar por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!